Cuando desnudamos un alma, vemos más allá de lo que nosotros, como cuando estamos pendientes de las novelas, cuando estamos pendientes de programas, cuando estamos pendientes del teatro, estamos acostumbrados a ver a esta mujer. Su alma dice más allá que su rostro, su alma habla más allá que su cuerpo. Y ustedes se van a sorprender de este desnudo astrológico y numerológico, porque creo, es más, estoy casi 100% segura que ni se imaginan toda la carga espiritual, energética y de amor que tiene esta maravillosa mujer. María Antonieta Duque Sainz, bienvenida. Gracias, estoy emocionada. Emocionada o nerviosa porque te digamos algo en este desnudo. No sé, no he pensado en nervios, no he pensado, estoy emocionada, no sé qué me viene por aquí. Cosas buenas, cosas buenas. Siempre con expectativas. Mira, te voy a rectificar los datos. María Antonieta Duque Sainz, 2 de marzo de 1970. Cumplé un diente es que yo, así que vamos a celebrar por laña Bunda. Una buena pisiana. Y te voy a decir algo, vibras con una personalidad número 6. Tú eres la conciencia, el Pepe Grillo, el que le dice las cosas buenas, el que guía a la gente, la que protege, la que está pendiente de los detalles de todo el mundo. Has tenido como 20.000 embarazos porque puedes considerar a todas las personas tus hijos o puedes ser la madura del grupo desde que estabas pequeñita. Ay, sí. Bueno, en todos los sentidos, es verdad, tengo una parte protectora, mis amigos me dicen 800 Mari, porque siempre me llaman para que les solucione las cosas. En estos días le decía a mi hermana, hermana, porque ella es igualita a mí, en esa parte nos parecemos. Creo que tenemos que empezar un poquito más en nosotras. Vivimos solucionándole a todo el mundo y no está mal, pero sí creo que deberíamos empezar un poquito a concentrarnos más en nosotras. Sí, en consentirse a ustedes, en cuidarse a ustedes, pero sobre todo en blindar un poquito el hogar para que no entre todo el mundo. Eres una pisciana, pero eso te lo va a decir Fabiola. Es que sol en Pisces, ascendente en Escorpio, una mezcla agua-agua. Pero además en Pisces tenemos cinco planetas que están aspectando el mismo signo, lo que da mucha carga de esa parte espiritual, trascendencia, servicio a los otros, cuidado a los demás. Además en una casa que tiene que ver con los hijos, como dice Meredith. Entonces por supuesto hay una entrega a ser la madre de todos, pero ese llamado que tú le dijiste a tu hermana es que yo creo, es que la luna, que es como sentimos y también es el cuerpo físico, está en el signo de Capricornio y desde el eclipse que vivimos el 16 de julio has tenido un llamado donde yo no puedo cargar con todas las cargas que no son mías, porque me puedo quebrar. Y me puedo quebrar no solamente desde el punto de vista emocional, es que físicamente lo puedo empezar a sentir en los dientes, en la espalda, en las rodillas. O sea, ya basta, cada quien que agarre su pedacito de torta, ¿no? A partir de diciembre con el eclipse que vamos a tener el 26, vas a tener como más conciencia de eso que tengo que soltar y a quién le tengo que poner límites. Pero ya vas a ver que Meredith va a echar un chisme por ahí y yo te lo completo. Fíjate, hay dos cosas que me llaman muchísimo la atención. Tienes comodones de vida desde que naciste, un número 22. Cuando la persona tiene comodones, un número 22, tiene la cualidad espiritual, es guía, es maestro, nace con una carga energética y del alma extremadamente sabia. Entonces, puedes estar sentada hasta en esta entrevista y de repente viene el flash, pasa algo sin filtro y es un mensaje del cielo para las otras personas. Te pasa mucho que desde que comenzaste a tener conciencia, quizás de eso porque ya me sale que sí, que sí tienes noción de que eres medio brujística. La vida te cambió y es que lo tienes allí comodón. Sí, me lo han dicho varias veces y a veces lo siento, lo siento en la energía de la gente, siento que llego a un lugar y digo, este lugar no me gusta. He aprendido a dejarme llevar por mi intuición y a creer un poquito más en lo que me dice mi corazón y en lo que me dice lo que estoy sintiendo. La vibra. Sí, porque a veces uno, ay bueno, cree que es mentira o no puedo, pero sí. Sí, y he tenido experiencias increíbles con eso que a veces, yo misma a veces me asusto o no me lo creo y digo, si yo trabajara un poquito más en mí o en mis cosas, porque siempre es con los demás, digo, voy a despertar, voy a ganar la lotería, algo así, porque es que me asusto con las cosas que digo. A veces me despierto y digo algo y paso y digo, ¿y por qué no lo digo para mí? Fíjate algo, el Nodo Norte, que es la misión de vida, estaba en el signo de Pisces, al mismo grado matemático que el sol, es decir, del brillo más grande al momento del nacimiento. El para qué de tu existencia tiene que ver con la trascendencia espiritual, es necesario que lo cultives, porque ese 22 del que te habla Mery, habla de que traes mucho conocimiento, pero en esta experiencia humana te dicen, ponlo en práctica. Lo que haces con el mundo del arte es una manera maravillosa de encauzarlo, pero a esta altura del proceso, con todos los movimientos que ha hecho Neptuno este año, en forma retrógrada, te ha dicho, necesito que lo manifiestes y lo encauzes. Tomar el taller que dicta Mery, de aprender a usar el péndulo. Invitada, invitada. Es importante porque es necesario que eso encuentre por dónde estar, sino alteraciones del sueño, sueños que además pueden ser premonitorios y te pueden asustar mucho, eso que dices que yo me asusto, es porque eso no tiene por dónde entrar y ya es un momento importante para que le des el espacio. Sí, es que fíjate María Antonieta, tu misión de vida parte de los dones, hay un número siete. Cada uno de los centros energéticos, los siete centros energéticos están completamente preparados para llenarlos de energía, para trabajar con ellos, para poner las manos e incluso sanar a la gente, para tener sueños premonitorios y para tener esto un toque de evidencia. Yo te doy unas cartas de tarot, te hacemos allí un ritual, una cosa y yo estoy segura y apuesto con ustedes que María Antonieta Duque nos lee las cartas. Por ADN, espiritual. Siempre he querido aprender porque me han dicho y eso que me dijiste de curar con las manos, no sé si contarlo, pero es que tuvo una... Cuéntalo. Ya va, la siguiente pregunta. Vamos a adelantar el final de la entrevista, pero no crean que se las voy a cortar. Un cuento de la cripta y ahí nos echas esa cosa. Ok. Ese no es el cuento. Ok. Hace como 15 años o más, yo creo que 20 años, yo estaba en un supermercado y se me acercó una señora y me dijo... Yo veía que me miraba, pero como uno trabaja en televisión, yo me iba caminando así, normal, hasta que estaba en las frutas y se me acerque y me agarra las manos y yo me asusté. Claro. Y me dice, prométenme, prométenme que tú vas a curar. Y yo, ¿qué le pasó a esta señora? Te lo juro que me asusté, usted está loca. Tú vas a curar, tú puedes, tú no sabes lo que tú puedes hacer. Y yo me dejó, te lo digo, que después me llega a la casa y me consiguió una señora loca que estaba y no le creí nada. Pasó el tiempo, yo viajé a los Estados Unidos y cuando regresé, mi papá andaba con unos dolores horribles de cálculos. Ok. Y vivía Margarita, cuando mi mamá me dijo, yo, ¿qué? Me voy para allá, pero yo me iba como a amor de hija. Claro. A cuidarlo y hacerlo. Mira, yo pasé con mi papá en su barriga, sobándolo, porque era el fin de semana, no lo podían atender y era amor lo que yo le estaba dando. Claro. Cuando él llegó el lunes al médico, no entendían qué había pasado. Y yo, te lo juro que en el momento yo no lo pensé y tampoco es que me lo creo y no me gusta decirlo, porque yo digo, si eso tú lo haces, por eso lo pensé antes de decirlo, la idea es que no se lo digas a la persona, sino que tú lo hagas desde el amor. Desde el amor. Y yo no sé si es verdad o mentira, pero aprendí desde ese día a que si alguien tiene un dolor y eso, yo sobo, les doy amor, les doy cariño y si funciona, amén. Pero yo creo que ni se debe cobrar por eso, ni se debe uno aprovechar de eso, sino hacerlo desde el amor. Desde el amor. Y ni siquiera lo he desarrollado. Una vez me regalaron un libro de eso, pero no lo, no sé ni siquiera qué pasó con el vivo. María Antonieta, qué santo, qué deidad, qué energía está siempre contigo. San Miguel Arcángel. Ay, lo llevo loco, perdón. Sí, y me tiene loco a mi ojo, y me tiene loco a mí también. En serio. Claro. Ay, lo llevo loco. A veces le digo, ay, perdón, te fastidio demasiado. Yo salgo de mi casa y San Miguel envuelveme que nadie, nadie que me quiera hacer daño, me vea, no me vea, no me mira, nadie que pueda. Y es verdad, cruzo una calle a otra, bueno, este pedacito, no me dio tiempo decirlo, pero siempre ando, por supuesto, creo en Santos, creo en la Virgen del Valle, en Dios y eso, pero San Miguel es mi compañero. Siempre, si es que lo tienes muy pegadito. ¿Te duelen normalmente las manos y los pies? Bueno, las manos no tanto, yo creo que los pies, pero es bastante ejercicio. No, no es los ejercicios, la carga energética no es fuerte. Es la conexión. Que tienes que terminar de drenarla, ¿ok? Sí, señor. Porque él hace el trabajo y tú no terminas de concientizar esa energía. Es importante que lo sepas. Tú sabes que papá también es como medio brujito, conectado, tiene su wifi, papá. Sí, de allí viene parte de la historia, de quién es el que puede proveer esa conexión espiritual. Pero de alguna manera es muy importante que aprendas a que hay un momento en que vas a sentir como que esto es mío o no es mío, o sea, estoy trabajando con una energía que es mía o no es mía. Hay un momento en que tienes que empezar a reconocer cuál es la tuya, que también te puede pasar como eres hermana gemela, que no sabes en qué momento es de ella o tuya, pero hay un tema allí con que puede haber duda, es mío o no es mío. Empieza a reconocer cuándo sí es tuyo y a trabajar con ella. La puedas canalizar porque el tema de los pies, rodillas, articulaciones y dientes tiene que ver con que a veces asume hasta procesos energéticos que no son tuyos. Ay, sí, ayer yo sentía eso, ¿sabes? Cuando muerdes, dices, ¿qué me pasa? Relájate. Pero es raro cuando me pasa porque yo soy de las que libero y mi hermana ya también que tiene, bueno, somos gemelas, nacimos por segundos de diferencia y ayer decíamos eso, si trabajamos juntas más esa parte de lo que queremos. Las mentes gemelas. Total. Me voy a decir, mira, ¿sabes que tienes una función social? Número tres, donde ustedes pongan a trabajar a esta mujer, ella es capaz de hacer un imperio y todo lo que ustedes quieren que ella haga, ella lo hace y lo hace bien. O sea que si tú tienes que hacer comida, tú tienes que trabajar en teatro, tú tienes que montar una tienda, tú tienes que vender ropa, no le tienes miedo al trabajo para nada. Para nada. Empezaste a trabajar muy joven. Sí, yo creo que desde que teníamos 14 años en Margarita, mi hermana y yo trabajábamos como modelos, yo di clases desde pequeña damita, de modelaje, trabajábamos en promociones, hicimos muchísimas cosas hasta que bueno, que me vine aquí a Caracas, terminamos de estudiar y... ¿Y cuándo empiezas a trabajar con la parte espiritual? Porque por lo que estoy mirando puede ser a mediados del 2020, chica. Sí. Después del cumpleaños. Todo lo bueno, yo he hecho de todo, CRP, hace poco me hice la activación de la glándula pineal que me encantó y siempre estoy en esa onda de crecimiento. Y siento que es verdad lo que me dicen, que tengo que activarme más porque hay muchísimas cosas que todavía debo hacer. A veces siento que soy como un alma vieja porque hay cosas que leo que me dicen que yo digo eso lo sé o eso ya lo he vivido, lo conozco. Por misión de vida, oíste, eso tiene que ver con la misión de vida. Pero me gustó lo del péndulo, quisiera aprender y no es casualidad. Allí tienes a una maestra, aquí tienes otra maestra y ustedes además están de testigo que la estamos invitando. No, lo voy a hacer. ¿Haces ejercicio? Sí, mucho. ¿Qué tipo de ejercicio haces? Bueno, de todo un poco. Hago pesas, mucho funcional, boxeo. ¿Cardiovascular? Sí, hago poco, no como debería, pero es porque adelgazo. Ok, pero hay que buscar la manera de moverte, aunque sea caminar un poco más. Ok. Sobre todo de aquí a seis años más, para que no se traslade a un proceso de ansiedad que pueda ir en detenimiento de tu cuerpo. Porque si no, ¿qué ocurre? Esta parte espiritual va a pedir tanto de tu atención que si no lo encauzas va a empezar a generar mucho ruido a nivel físico. Ok. Entonces, podemos acompañarlo con la parte cardiovascular en principio, mientras haces los cursitos para poder bruviar como Dios nos hace. Y cuidando con la cabeza y los pies, que es donde recibes más energía. Ya nos dijiste sobre un cuento de la cripta, sobre esas cosas que pasan ahí, tú dices no lo puedo creer. Un ritual, ¿qué hagas? Ay, bueno, tenemos varios, digo tenemos varios porque mi familia es enorme. Tengo 57 primos, muchos tíos y por supuesto en todas las familias hay grupos de WhatsApp muy divertidos. Hay unos que creen, otros que se burlan, otros que no. Entonces hicimos uno de uno, nada más de los que creemos en esto. Vieron, yo les dije que ella era brujística. ¿Cuál es el ritual? Si se llama nadie contra nosotros o algo. No, es muy divertido porque creemos, no hacemos, por supuesto no somos expertos en nada de brujería. Claro, no, no, para nada. Yo soy de las que creo que desde el amor hasta el enemigo más grande que tú tengas, la persona que te tenga rabia porque uno no es monedita de oro y tú no le puedes gustar a todo el mundo. Pero uno a veces siente esas energías. Y yo siempre he creído que con amor tumbas cualquier cosa. Yo he sentido a veces eso, rechazo de alguien. Me acuerdo de un compañero de trabajo que ya no está. Y no que yo le caía mal, sino a uno le gustaba que lo abrazaran. Y yo mientras más, yo decía, lo abrazaba y lo furruñaba. O sea, como él más, yo sentía que se aplacaba y que cambiaba. ¿Cómo te limpias de esas energías cuando algo no te gusta? Échanos el cuento. Bueno, hay varias cosas. Yo creo mucho en el agua con sal, sal marina, miel, mucha miel. Ah, no, porque la vamos a traer para el programa para que de los rituales de ella. No, y el huevo. ¿Qué fue? ¿Qué hicieron eso del huevo? Una limpieza. ¿Esa cómo era eso? La ex de mi primer esposo. Está bien, está bien. Yo era muy divertida y me amaba, pues yo me hago amiguísima de las ex. Y ella hacía limpieza con el huevo. Y eso a mí me impresionó porque yo digo, ni siquiera tienes que ser experta en eso. Ni ser brujas. Tú agarras un huevo y si estás pasando por algún problema, primero lo rezas a lo que tú le tengas fe. Sí. Hay gente que, a lo que tú le tengas fe, a la religión que tú tengas y le pides, porque hay veces que la gente se siente energéticamente, dice, me pasó de todo, no lo puedo creer, me están echando brujería, yo no es eso. Sí, qué mal de ojo que no se crea. Sí, entonces agarras el huevo y empiezas a pasártelo rezándote en lo que tú creas por todo el cuerpo. Hasta los pies. Por todo el cuerpo, 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 cuerpo. Y cuando termina, es impresionante. Sí. Rompes el huevo negro, ahí se va todo. Todo. Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida. Yo le voy a decir algo. Yo voy a hablar con la señora productora y con el director de este programa, porque yo quiero hacer un programa con María Antonieta Duque donde nos dé esas recetas. ¿En serio? Los rituales, claro. Acepta, Fabio. Pero hay varios. Vamos a comprometerla. Los rituales de Martín. Ese día lo vamos a llamar, los rituales de María Antonieta. Sí, no, no, pero es chévere. Es que con tanta familia y que hay algunos que creen y otros que no, y es muy divertido cuando a alguien le pasa algo, lo que dicen que tienen que hacer. Tenemos muchos rituales, pero rituales bonitos. Claro, por supuesto. Para hacer el amor, claro. No hace falta hacerle daño a alguien para que a ti te vaya bien. Una superstición que tengas tú y tu hermana. Ay, superticio. Trato de no ser supersticiosa porque a mí me dicen, no pase debajo de esa escalera y yo voy y paso, porque yo creo que si tú dices que eso es malo, es malo. Sí, claro. Pero si yo también digo que es bueno, es bueno. Lo puedes cambiar. Una vez le dije a una amiga también que estaba, ay Dios mío, esa gente que estoy mal, mal, me va mal, me dejó, me dejó y decía, no puedo creerlo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo agarro una piedrita, te lo juro que una cosita que conseguí ahí. Yo le dije, mira, tú no sabes lo que es esto, esto me lo trajeron de no sé dónde. Tú no, ella te va a acompañar, todo te va a cambiar. Era mentira, era una piedra. Pero tú la energizabas. Claro, tú sabes lo que le dices. No, yo creo también porque ella creyó en eso. Cuando tú crees, puede ser cualquier cosa, pero tú tienes fe en algo. Ahí es donde demostramos que la fe mueve montaña. Por ejemplo, yo salgo de mi casa y yo digo, voy a llegar y el mejor puesto va a ser mío. ¿Y así es? Voy a conseguir, pues. Oye, lo consigo siempre, no me preguntes cómo. A lo mejor en mi caso alguien dice, es que vamos a llegar y no va a haber puesto. Tú vas a ver. Y te voy a decir algo. Y es que el arcángel Miguel siempre la protege, te protege a ti, te protege a tu familia y todo el entorno. Así que no dejes de pedirle. Él me acompaña siempre. Estamos ya al final de la entrevista. Si quieres enviarle un mensaje de esa conexión de fe para terminar este 2019, ¿qué les dices a esas personas que están viendo este desnudo astrológico? Que estamos pasando por momentos muy, muy difíciles. Este, que no perdamos la fe, que no perdamos la esperanza. Soy ejemplo de que cuando se puede, todos los sueños que nosotros tengamos los podemos lograr, este, teniendo fe, siendo un poquito más espiritual y lo más importante, ser unidos. Una de las cosas que yo creo que nos pasa a los venezolanos es que no estamos unidos, como debemos, es algo que debemos trabajar. No sé si me equivoco, pero yo lo siento día a día, aquí en el exterior. Si fuéramos más unidos y nos apoyáramos más, consiguiéramos muchas cosas. Que así sea, que así sea. Mi Fabi, te dejo allí calladita, calladita, dándole los detalles cósmicos a María Antonieta. Muchísimas gracias. Ya sabes, comprometidos. María Antonieta con los rituales y su combo aquí en Los Astros. Para que este próximo programa que vamos a tener con ella, traiga lo mejor de ese mundo límico que además nosotros no conocíamos. Y a ustedes le entregamos lo mejor de este programa con el mayor de los amores. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y hasta mañana.